Debuto México en Rusia con un triunfo histórico frente a Alemania. También lo hizo Hugo Ayala, pieza importante para que el campeón del mundo no pudiera con la saga tricolor en su primer partido del mundial. El central michoacano sorprendió al colarse en la alineación titular frente a los teutones. Pues es que de hecho yo estaba viendo las alineaciones constantemente y pues veíamos que estaba en la posible alineación de hoy. Y pues estábamos así como con los changuitos para que si realmente Hugo estuviera en este partido. Algo super padre ver que decía Hugo Ayala, fue algo muy emocionante. Que jugó su primer partido del mundial y aparte que se ganó y que jugó bien, pues fue una emoción grandísima para todos. A Ayala debutó en su primer campeonato del mundo y a más de 10 mil kilómetros de distancia. En Morelia, su familia festejó como el día de su debut en primera división. O igual que en los cuatro campeonatos que ha conseguido con los tigres. Pues cuando juega la selección o las finales, cuando ha llegado los tigres a la final, todos nos reunimos aquí en la casa. Ponemos playeras, banderines y más que ahora, que fue su primer mundial, pues también nos juntamos, nos reunimos aquí toda la familia para apoyarlo. Aunque estemos lejos, pero él ya sabe que siempre lo apoyamos. El moreliano de 31 años jugó su primer partido del mundial con sus padres en el Estadio Olímpico de Lushniki. Pero recibió a la distancia el apoyo y la fe de sus seres queridos, incluso de una figura que ya no está. Pues igual rezarle a un Padre Nuestro, no sé, ya que también antes como mi abuelita pues ya tiene dos meses que falleció, también ella veía con nosotros las finales aquí. Y pues siempre que lo veía en la pantalla siempre le mandaba la bendición. Pues yo antes del partido le mandé un mensaje y le dije que pues que nada más, que le echara muchas ganas, que jugara, que si le tocaba jugar, que le echara ganas. Y que si no, pues desde la banca, pero gracias a Dios que jugó. Ay no, aparte pues toda la vibra de mi familia, la unión que tenemos, pues no sé, es algo muy increíble, es algo muy satisfactorio, algo muy emocionante poder vivir el fútbol con esta familia. La familia Ayala y todo Morelia están de fiesta. El Mundial de Rusia 2018 comenzó con el pie derecho para la selección. La historia del tri recién empieza y el pretexto para la próxima reunión en casa de los Ayala será el choque contra Corea del Sur. Ayala, 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 Ra, 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 Ra,